Bueno, ahora vamos a hacer la cuenta que les prometí de 2 pulgadas. Mojamos. Vamos a ver cómo es que nos va a salir esta cuentecita, ya que es la parte de afuera, tuve que añadir la tira, así. Entonces a ver si nos sale bien, vamos a ver. Así. Ya que mi tubito es un poquitito más grande que las 2 pulgadas, entonces va a ser bien difícil que haga esta cuentecita, pero voy a hacer lo posible porque me salga bien bonita. Porque eso es lo que queremos, ¿qué no? Bueno, sobre todo porque está bien frágil el papel, está un poquito rompidito el papel así de esta parte de acá, y entonces si le jalo, se va a romper toditito. Entonces por eso me tengo que ir con mucho cuidado. Pero claro que ustedes no van a tener ese problema porque ustedes van a hacer su cuentecita con una tira bien fuerte, y no van a tener el problema que yo tengo aquí. Y como les digo, si ustedes deciden que este es el gruesor que quieren de su cuentecita, ahí corten, pongan el resistol y ahí ya van a tener una cuentecita como a ustedes les guste, así. Y si no, continúen, como les digo, ahí donde les guste la medida, allí párenle, pongan resistol y ahí ya terminen su cuentecita. Así de simple. Este corte es hasta el otro lado. Voy a hacer esto. Voy a tratar de quitar el color blanco. Porque es un papelito que tiene como pegamento. Y me va a desfigurar más mi cuentecita. Entonces ahí ya voy a hacer esto. Este pedazo de papel también tiene pegamento en el otro lado, así como pueden ver. Esta parte de acá. Pero ahí así la voy a dejar. Voy a arriesgarme. Voy a tratar de enrollar esta cuentecita lo mejor que pueda, para que así ya no tenga yo que desbaratarla. Porque va a estar súper difícil que yo la acomode si es que tengo que acomodarla. Ahí como pueden ver, nos ha quedado un poquitico de color blanco, pero eso no tiene nada que ver. Y aquí ustedes, como les digo, ustedes no van a tener este problema. Yo les estoy mostrando con esta tira porque no quiero desperdiciar esta tira tampoco. Quiero usar toda la bolsa. Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Ahí así. Ya ven, así. Ni siquiera corté esta parte de aquí que es donde va el dibujito que tienen normalmente las bolsas. Ni siquiera ese pedazo corté. Entonces, vamos a poner aquí ya el resistol. Ponemos el resistol. Continuamos. Así. Así. El piquito se quiere romper. No ha salido bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. A poner el resistol que les dije. Así. Pongan el resistol encima lo más que puedan. Y denle de vueltas, así. Todo el resistol. Póngale todo el que sea necesario. Especialmente porque es una bolsa así como esta que les digo, que compro en la marqueta. Y que me dan la mercancía ahí en la bolsa. Necesita bastante resistol para que nos quede ahí la cuentecita más o menos así. A ustedes no les va a quedar así de chinita. Acuérdense que van a poner su tira bien limpiecita. Esta tira es una tira sucia. Por eso les quise mostrar cómo es que me va a quedar porque quiero que vean que aunque sea un poquito rompidito el papel, si pones ahí un pedacito de tela adhesivo o lo que sea, puedes usarla, toda esa tira, mire, nos ha quedado una cuentecita bonita, que tiene un pedacito ahí de blanco. Ya les sirve ahí de diseño, ¿que no? Bueno. Voy a hacer esto. Poniendo el dedo así. Supuestamente debe de moldear mejor la cuentecita. Pones el dedo acá en este lado de acá y haces lo mismo, así. Haciendo eso, ya haces que la cuentecita quede bien plana porque acuérdense que pusimos bastante resistol ahí. Esta es una tira de 2 pulgadas de ancho y tiene 28 pulgadas y media de largo. Es una sola tira, se mira así. Sacamos. Ponemos nuestra cuentecita en un palillo de dientes, así. Como pueden ver, el palillo de dientes tiene como un poquito menos de media pulgada en cada lado. Que les sobra aquí. Así. Esto es lo poquito que les sobra, como media pulgada. Entonces, ahí así se les va a mirar su cuentecita. Yo creo que se ve bonita. Ojalá que les guste. Bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias. Gracias.